Inventario 17BE30630 corresponde a un vehículo Chevrolet Sonic modelo 2015 color morado Presenta daño en la parte frontal del lado izquierdo Daño también en la suspensión delantera izquierda Suspensión recorrida, rim y llanta tallados En un momento pasamos a detalle Su fascia delantera tallada del lado izquierdo, posiblemente dañada La fascia cuenta con sus rejillas, cuenta con su parrilla, emblema El faro derecho nos alcanza a haber dañado su cofre Descuadrado, doblado, lado izquierdo Pasamos a la parte del motor Su motor completo, cuenta con su batería, caja de fusibles, cuenta con sus depósitos, computadora de motor, portafiltro de aire Cuenta con aceite de motor, nivel correcto, su aceite se encuentra limpio Marco radiador doblado, lado izquierdo Alcanzamos a ver el depósito de parabrisas dañado Pasamos a su costado izquierdo, cuenta con rines de aluminio La suspensión delantera, la suspensión delantera se alcanza a ver ligeramente recorrida Su rim tallado igual que su llanta Su salpicadera dañada El parabrisas en buenas condiciones, el espejo izquierdo le hace falta su carcasa Pasamos al interior, vestiduras de tela Las vestiduras ligeramente sucias, las dos bolsas frontales activadas, la de volante y la de tablero El vehículo es estándar, cuenta con su módulo de estéreo original El vehículo enciende correctamente, cuenta con 36.751 kilómetros Se apagan correctamente los testigos Queda encendido el testigo de las bolsas de aire Cuenta con una llave control, en buenas condiciones la llave Pasamos a la parte trasera, su fascia en buenas condiciones Igual que las calaveras, la tapa cajuela con sus emblemas En el interior de la cajuela cuenta con la pedacería de su faro Cuenta con sus accesorios, su gato, su llave Unas señales de carretera y su llanta de refacción Pasamos a su costado derecho, rines de aluminio Llanta es un 70% de vida, las puertas en buenas condiciones El espejo, su salpicadera